Grupo de Oro Presenta Tras el anuncio de la virtual liberación de Rodrigo Vallejo Mora, vástago del exgobernador Fausto Vallejo, el candidato priista al gobierno del estado José Ascensión Orihuela Bárcenas, expresó que dicho suceso ni lo beneficia ni lo perjudica. No quiero comunicar a alguien ni lo beneficia ni lo perjudica. Es un hecho de un ciudadano que no milita en el PRI, que es hijo de un exgobernador, pero que él nunca ha tenido militancia en mi partido, yo no tengo ninguna relación con él, entonces no veo ninguna razón para que me perjudique o me dé necesidad. Entrevistado al término del acto partidista que encabezó en la Plaza Vasco de Quiroga, el citacuarense declaró que ese expediente se refiere a un caso personal y no partidista, en el cual las autoridades competentes tendrán la última división. No, yo estimo que es un asunto estrictamente jurídico. Nosotros nos hemos pronunciado reiteradamente porque se aplique la ley, que la justicia, los responsables de impartir justicia, decidan quién tiene que pagar por un hecho delincuoso o lo libere. Orihuela Bárcenas señaló en este sentido, que dicho suceso ni se inmiscuye en un posible reencuentro entre el abanderado PRIista y el exmandatario Michoacán, quien tuvo que abandonar el cargo tras la aprehensión de su hijo menor por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Con imágenes de Francisco Zapeda, Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. CC por Antarctica Films Argentina